¿Qué es el deporte? Sí, la verdad, bueno, comenzamos más o menos a tiempo de lo que esperábamos para agarrar el año de la mejor manera. Vamos juntando a los chicos, como siempre, enero, la última semana de enero, la primera de febrero, siempre juntar a los chicos que vuelan a la actividad, intentar que no se corten y convocarlos para que vuelvan, digamos, a meterse a ritmo con lo que es el deporte. Chicos, ¿a partir de qué edad pueden inscribirse para practicar básquet? A partir de los cuatro años estamos inscribiendo en la escuelita, eso va a empezar en marzo, escuelita y premio va a empezar en marzo, lo demás ya estamos entrenando. Bien, chicos, ¿de qué edad pueden ya inscribirse, digo, para estar en las juveniles? En las juveniles a partir de los 10 años, 11, ya se pueden acercar al club y charlar conmigo, con el profe Mati. ¿Requisitos para inscribirse? Bueno, los requisitos, bueno, tienen que venir, llenar, hay una planilla en la secretaría, la primera semana, como siempre, es de prueba para ver si les gustan los chicos y después, bueno, si ya les gusta y todo, arreglar todo lo que tienen que arreglar con los profes y con el club. En el 2017 fue un gran año con buenos resultados en materia deportiva, a nivel resultados, digamos. ¿Eso también es un buen trampolín para que este 2018 sea el mejor? Sí, la verdad que por ahí nos tomó de sorpresa hasta dónde llegamos y los resultados deportivos, como decía, cuando nosotros por ahí no estamos apuntando exclusivamente a eso, sino que es un resultado de lo que nosotros hacemos. Nosotros hacemos otra cosa, nosotros intentamos formar, intentamos llegar a ese lugar de la mejor manera. Por ahí sí se dio y en dos ocasiones el año pasado, tres, fue muy bueno y te da para seguir empujando el proyecto de lo que estamos haciendo. Matías, a nivel pretemporada, ¿cómo se trabaja con chicos que están comenzando y con algunos que tienen que retomar? Bueno, nosotros, como todos los años, venimos haciendo. Comenzamos la pretemporada con los pesamos, los medimos, calculamos índice de masa corporal para saber dónde estamos parados y compararlo con los años anteriores. Y nos tomamos la primera semana justamente para esas evaluaciones. En tanto a lo específicamente rendimientos y marcas, nos tomamos un día para hacer todas las evaluaciones de fuerza-resistencia, que a partir de eso basamos los trabajos de fuerza durante el año. Y hoy justamente están, bueno, los cono colocados y demás, hacemos el test de resistencia intermitente, que evalúa a los chicos en la resistencia aeróbica específica para el deporte que practican, que es basque, hace las aceleraciones y frenos. Eso sería más o menos la primera semana. Y a partir de ahí, con los resultados de los test, empezamos a programar los entrenamientos. Si bien, obviamente, la pretemporada es la parte más dura a nivel físico, ¿en el año los chicos cómo lo toman? ¿Se adaptan? ¿Tienen ganas de hacerlo o son un poquito más reticentes? Mira, durante el año lo que tenemos que intentar hacer y nos sucede es reacomodarnos al calendario de ellos. Ellos tienen un calendario académico formal, que lo representa la escuela. Tienen un calendario académico informal, los chicos que van a inglés, chicos que practican otros deportes, chicos a lo mejor que van a clases particulares o que tienen otro tipo de ocupaciones. Y además de eso va al club. Bueno, entonces nosotros lo que tratamos de hacer es ir charlando semana a semana con ellos, y entre nosotros los profes, para ir ajustando las cargas de entrenamiento, para que se acoplen a las cargas de la vida diaria que ya tienen ellos. Que son factores estresantes, igual que los que nosotros programamos con la actividad deportiva, y que si no están regulados pueden generarles lesiones, tanto físicas como también a nivel mental. Los chicos se estresan, los chicos les pasan un montón de cosas. Entonces nosotros tratamos a través del diálogo con ellos y con los profes, ir regulando y controlando esas cuestiones. Sebastián, para finalizar, consultarte a partir de en qué horarios son los entrenamientos, o mejor dicho, los días, a partir de qué hora. Bien, lunes, miércoles y viernes, a partir de las 18. Al no estar ni la escuelita ni la pre-mini, por ahora nos manejamos con horarios pautados con los profes, para darle lo mejor a los chicos. Así que lunes, miércoles y viernes, a las 18 horas, los espero a todos los que quieran venir, conocer, participar, estar. Las puertas están abiertas para todos, así que, bueno, los esperamos con los profes.